¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi corazón es un cabaret lleno de personas tristes ¿Te pasas o qué? Por la venida del dolor giras la esquina y al fondo En la trastienda de ese todo a cien El infierno es frío y el vacío es blanco No necesito que nadie me diga cuánto valgo En mi cabeza hay voces y no entran todas La vida es un baile y yo bailo a solas Y nada puedo hacer fuego con mis manos Castillos ardiendo en las tuyas cuando escribo Estoy odiando el mundo, estoy hablando solo Estoy hablando solo, estoy llevando esta mierda al extremo ¿A quién le importa si estoy roto? Joder a mí tampoco, no grito dentro Me cago en Dios, no soporto el eco Yo las pupilas de plomo, las únicas del globo Me bebo la de brugal, lloro derramando en su lomo Esta mierda me da que pensar Estoy deseando que te largues Joder Rubén lo estás haciendo mal Eras una vela, espiral a un charco Te sabes el final, te gustan mis vistas al mar Las personas más preciadas están solas Por algo será, soy mi salvavidas no mi fan Como vivir enamorado del disfraz O como ponerse hasta el culo para no mirar atrás La vida es un cumplido y un puñal Una copa de más, un polvo echado al dinero for one Te piensas que me importan los demás Cuando estoy a punto de volcar No imaginas lo que escuece la memoria Es una llaga cuando la luz se apaga El mundo se va y el demonio juega Sabes, he quemado fotos de cosidos rotos Tú eras mi problema favorito Y ahora vivo conservando penas como un señor De espaldas al futuro por temor Cuántos lunes me ha costado Grabado a fuego tu olor En la cocina hay cena para dos Y yo espero con los nervios destrozados Jugando conmigo al ahorcado Me dio muriendo ya quebrado entero Con el cuerpo tan frío Si pienso en voz alta salpico Lo que he tensado no lo sabe Dios Cumplí condenas a solas He tocado inside en varias salas Y no te he visto en ninguna He llegado a ser feliz conmigo sin estar ciego Es como poner en hora un reloj parado Desayunar solo Comer solo Cenar solo Yo enamorado de la boca del lobo Construyo universos Espero unos segundos y se desvanecen solos Como naipes La vuelta a mi cabeza en 80 vidas Grazie a mi 경우 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ وہ cuento! ¡Gracias! Gracias por ver el video.